Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy es nuestra segunda sesión y me falta por aquí registrar la asistencia. Hay una persona que entró como Dana Lisette Centeno, pero yo no la veo por aquí en el listado. No sé quién será. No, es yo, es Isabel. ¿Qué apellido, perdón? Isabel Pava. Ah, ya, 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 ya. Qué pena es que estoy en el computador de mi hija. Tranquila. Yo sí decía, pues, la única persona así con ese apellido es Isabel, sí. Sí, listos. Aquí está. Gracias. Esta es Saura, está Cindy La Verde y está Cindy Zúñiga. Listos. Bueno, entonces, a Jessica, yo no me acuerdo si la coloqué. Sí, Jessica también, entonces la estoy colocando aquí. Listo. Bueno, eh, entonces, eh, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la sesión pasada. Recuerden que, eh, tenemos aquí un ingreso a la plataforma. Espero que lo hayan probado, eh, que hayan ingresado y que no hayan tenido ningún problema. Eh, recuerden que seleccionan el curso que ustedes, eh, al cual estén, eh, realizando. Puede ser el de Excel que en este momento lo estamos haciendo. Si tienen más, pues, ya saben que solo seleccionan el de Excel. Eh, la actividad que estábamos haciendo la vez pasada era reconocer la plataforma, reconocer que teníamos nosotros en la plataforma. Eh, les encargué, pues, que participaran en el foro Conozcámonos. Para los que no, de pronto no hayan participado, pues, les recomiendo que hagan esa, ese reconocimiento, eh, de la plataforma y que participen en el foro Conozcámonos. Eh, la fundamentación que está a continuación, eh, recuerden que es donde, eh, tenemos algunos documentos para, eh, apoyarnos en la formación, en el estudio. Y, pues, son interesantes esos documentos para que los lean. Eh, y entonces empiezan a aprender de pronto a reforzar alguna cosita que yo no, eh, alcanzo. O, eh, pues, a repasar también. Eso es importante, repasar mucho. Y, por supuesto, los videos que están aquí también les sirven para, eh, apoyarse también en procedimientos, ¿sí? Que tienen que ver con el tema que estemos bien. Eh, si ustedes se acuerdan, después en aprobación, está un taller. Eh, descargamos ayer, eh, la sesión pasada que fue ayer, eh, descargamos el taller de la unidad número uno. Eh, había dos jueguitos como para repasar también, eh, para familiarizarnos con la interfaz gráfica. Y, eh, pues, ese es bastante sencillo de realizar. Recuerden que tenemos una nubecita para descargar los documentos. Entonces, esa nubecita es supremamente importante porque les sirve para descargar los documentos. Y, al final, después de haber repasado, pues, toca presentar la evaluación. Entonces, les voy a encargar, eh, este fin de semana, pues, presenten la evaluación de la unidad uno. Y, si alcanzan, pues, la, eh, unidad dos, eh, lo ideal sería que entráramos a la siguiente reunión. Eh, entráramos ya, pues, con esas dos unidades finalizadas. Eh, con eso, pues, no vamos ahí como al, a, al ritmo y vamos, eh, sin colgarnos. Y, bueno, ya vamos a tener, pues, un tiempo más, eh, para dedicarnos a las otras unidades. Bien. Por ahora yo voy a, eh, voy a ir descargando el taller número tres. Perdón, el taller de la unidad número dos. Eh, que está en aprobación. En apropiación, perdón. Hoy estoy, se me están cruzando los cables. Bueno. Eh, el taller de la unidad dos es el que voy a utilizar ahorita. Eh, por eso lo voy a descargar de una vez. Para tenerlo abierto. En el momento en que vayamos a realizar un. Nuestros ejercicios. Si quieren, ustedes también pueden ir abriéndolo. No hay ningún problema. Eh, lo pueden ir realizando, eh, esa apertura. Mientras, eh, yo les voy contando de que es la unidad número dos. Eh, y así vamos, pues, uniendo lo que estábamos viendo el día de ayer con lo que vamos a unir el día de hoy. O ver el día de hoy. Eh, aquí en ambientación recuerden que está la guía de aprendizaje. Se la pueden descargar también. No hay ningún problema. Eso les sirve también para, eh, acordarse, pues, cuáles son los temas que nosotros vemos. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo, eh, en esta unidad, eh, lo que son formatos, columnas y filas. Y nos, y vamos a entrar un poquito más en la manipulación de esos formatos, eh, de las columnas, de las filas. En la información que está internamente dentro de las columnas y las filas. Entonces, esos, esos daticos que están ahí, eh, son bastante importantes porque ahí es donde terminamos haciendo, pues, todos nuestros trabajos. Eh, terminamos haciendo las cosas o escribiendo las cosas en columnas, en filas y dándoles, pues, una, un formato especial o dándole unas características especiales. Entonces, recuerden que en fundamentación están los documentos. Dice que hay un documento de columnas y filas, uno de, eh, formatos visuales, uno de formatos numéricos, otro de formatos personalizados y unas opciones de impresión. Bueno, listo, eh, igual que videos, también hay videos ahí, hay cuatro videitos para hacer algunos procedimientos con formatos. Entonces, tengan en cuenta que esos procedimientos con formatos, pues, son bastante interesantes. Y estos dos últimos que son formatos de números o formatos numéricos y los formatos personalizados, pues, también, eh, son muy importantes. Y aquí hay algunas cositas, pues, que son bastante chéveres de aplicar. Eh, aquí en apropiación ya sabemos que está el taller, que lo podemos descargar. Y en demostración, pues, está la evaluación de la unidad dos. ¿Listo? De aquí a la siguiente sesión, eh, que nos reunamos. Entonces, no se les olvide presentar esa evaluación, ¿sí? La uno y la dos. Están bastante sencillas. Recuerden que tienen oportunidades. Eh, cualquier cosa, si tienen muchos problemas, pues, eh, me avisan y yo les habilito, eh, alguna otra. Eh, intento para que realicen, pues, si les va, eh, pues, mal en esos dos intentos. ¿Listo? Bueno. Entonces, esas son las unidades. ¿Listo? Voy a pasar, pasar de una vez al archivito para que lo miremos. Y el archivo, pues, tiene, eh, un nombre. Dice que realice la factura en la hoja factura almacenes Pachita. Bien. Eh, hay una hoja, por supuesto, en la parte inferior. Si ustedes ven, hay una hoja marcada con el título factura almacenes Pachita. Entonces, ahí es donde vamos a hacer las cosas. Eh, por aquí yo la voy a abrir, pues, realmente no tiene nada. Pero ustedes sí pueden, eh, eh, llenarla, por supuesto. Sí, yo puedo aprovechar aquí también a trabajar con ella. Eh, y a mostrarles, pues, ciertas cosas que se pueden hacer con los, eh, libros. Eh, en la instrucción, aquí también dice, bueno, que podemos descargar un formato. Ahorita, realmente el formato ahorita no está cargado, pero, eh, podemos igual hacer una factura cualquiera. Esto es para hacer, eh, formatos, para hacer, eh, puede ser facturas. Puede ser otro, algún tipo de formato, eh, diferente. Igual el manejo de columnas y filas, pues, nos, nos sirve. Y, eh, también hay un video. Entonces, por aquí hay un video de YouTube. Donde, eh, va a haber un procedimiento donde van a hacer la factura. Entonces, le van a encontrar a ustedes desde cero, eh, cómo es que van a hacer la factura. O cómo es que ellos, eh, en algún momento elaboran una factura. Por aquí creo que alcancé a ver. Miren, ahí está. Dice almacén espachita. Vamos a ampliarla por aquí. Listo. Y ahí, pues, hay una factura de almacén espachita. Pues, es como casi todas las facturas, ¿no? Esos, eh, por aquí tiene un título del almacén. Tiene unos datos del almacén. Si ustedes ven, tienen un colorcito ahí de fondo. Eh, por aquí está el número de la factura, la fecha de la factura. Por aquí hay un descuento del 5%. El IVA del 19. Eh, un código que le dan al producto. La descripción del producto por aquí en el centro. Eh, la cantidad. Están de pronto comprando en esta factura. El valor de cada unidad o el valor unitario. Y un total. Y por supuesto los cálculos, ¿no? Ahí hay unos daticos que hacen en algún momento los cálculos. Pero ahorita no nos interesan los cálculos. Nos interesa la información como tal. Bueno, eso es una factura, ¿no? Sin embargo, si quiere hacer esta, pues, no hay ningún problema. Si quiere hacer otra factura de otro lado. Eh, podemos buscar, por ejemplo, factura. Y podemos buscar imágenes. Y seleccionar una de tantas facturas que hay. Listo. Por ejemplo, miremos una por aquí. Como esta. Sí, esta factura que está aquí. Ah, esta no se deja ampliar. Bueno, miremos a ver si se deja ampliar con esta. Sí. Ahí se vuelve un poquito más borrosa. Cambiamos de factura. Busquemos otra. A ver si se deja ampliar. Bueno, algo como esto. Vamos a ver esto. Listo. Algo como esto. Sí. Si ustedes ven ahí, es un formatico. Es una factura. Tiene el nombre de la compañía. Algunos datos. Fechas. Nombres. Esos son los datos que uno, por lo general, suele colocar en las facturas. Y, por supuesto, aunque aquí tiene otros daticos en la mitad separados. Miren que también hay una cantidad. Hay una descripción. Hay un precio de unidad. Y, por supuesto, unos cálculos que al final se pueden estar haciendo. Sí, pero realmente ahorita nos interesa. Son los espacios. ¿Cómo organizamos esto para que quede el formato bien chévere? Bueno, entonces, en este caso, no se les olvide también apoyarse con ese video. ¿Qué haría yo iniciando cualquier formato? No importa el formato que tengamos. Pues, pensaría si nosotros lo vamos a imprimir. No sabemos si de pronto necesitamos imprimirlo. Y si necesitamos imprimirlo, entonces, una de las cosas que hay que hacer es pensar en la hoja. Entonces, pensamos en una hoja. La hoja que va a quedar con esa impresión tiene características y, por ejemplo, tiene un tipo de hoja o un tamaño de hoja relacionado con ese tipo. Entonces, esa hoja, por lo general, pues, puede ser que de pronto nos digan, uy, esa hoja es tamaño carta. Sí, tiene unas medidas, tiene ese nombre de carta. Sí, pero pues hay muchos tipos de papeles. Entonces, hay otras hojas diferentes, ¿listo? Pero toca empezar a pensar en esos tamaños, porque esos tamaños nos afectan. Y, en este caso, también nos toca pensar en la orientación de la hoja. ¿Cómo lo vamos a imprimir? Por ejemplo, yo puedo imprimir de forma horizontal y entonces mi hoja queda así como larguita. Y entonces, toda la impresión se ve como en la hoja, como si estuviera acostada. Pero también lo puedo imprimir vertical, o sea, que mi hoja parece que estuviera como paradita. Entonces, ahí ya sería otra forma de orientación de la hoja para también hacer impresiones. Bien. Bueno, y otra cosita que del borde de cualquier hoja hacia la parte interna donde está el contenido, pues, siempre hay márgenes. Entonces, siempre pensamos en eso inicialmente. Bueno, y también lo que vamos a imprimir, pero pues esto es lo que toca pensar antes de ingresar. Mira, aquí no he hecho absolutamente nada. Ahí estoy en la hoja de Excel y no he hecho, pues, no he escrito nada. Pero voy a empezar a configurar mi hoja de trabajo. Voy a ir a la pestaña Disposición de Página que está en la parte superior. Allá cerca el título que dice Taller Unidad 2. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una serie de elementos como el tamaño, la orientación y los márgenes. Esos son elementos también que se pueden establecer. Aquí hay otro de área de impresión, pero pues básicamente estos serían como los primeros. Bien. El tamaño. Vuelve y juega con los tamaños de hojas. Si ustedes ven ahí el tamaño de las hojas, el tamaño de las hojas, por ejemplo, con carta. Sí. Y este que está seleccionado por defecto, que se llama A4, pues, varían un poquito. Aquí dice 0.59 y aquí dice 21 cerradito en centímetros. Aquí dice 27.94 y aquí dice 29. Entonces, hay una diferencia de un centímetro larguito ahí en esa medida. Y en la otra hay como casi 0.6. Bueno. En todo caso, eso es diferente. Y entonces resulta que yo tengo configurado A4. Si se dan cuenta, A4 la hoja es más grande. Si estamos hablando de la altura. Digamos que está la hoja A4. Y la tamaño carta, pues, es un poquito más pequeña. ¿Sí? No mucho, pero es un poquito más pequeño. Entonces, yo selecciono mal el papel. Selecciono, por ejemplo, A4. Le coloco una hoja tamaño carta. Y resulta que a la hora de imprimir en tamaño carta, esta es la de carta. Pues, entonces, por acá nos va a quedar la impresión casi al final. Y entonces vamos a decir, uy, pero ¿por qué nos quedó tan pegado a la hoja al final? Porque, pues, bueno, utilizamos dos papeles diferentes y dos configuraciones distintas. Entonces, si yo sé que voy a imprimir en carta, pues, escojo carta. Sencillo. ¿Listo? Eso lo tienen los tamaños de las resmas de papel. ¿Sí? Y ahí dice, por fuera en la envoltura, dice, bueno, esto es tamaño carta. Y el tamaño carta, pues, ya tiene esas medidas que les acabo de mencionar. Cuando yo ya selecciono, entonces, miren que aquí, entre la columna H y la columna I, aparece una línea punteada. ¿Sí? Simplemente eso es la guía. Entonces, me está diciendo, mire, el papel va a llegar hasta esa columna. ¿Sí? Como que está mirando el tamaño de las columnas con el tamaño de papel, lo está comparando y entonces va a decir, mire, hasta ahí llega la hoja. Y esto ya sería, digamos que esto sería la hoja 2. Otra hoja diferente. Entonces, esa separación punteada no es que haga nada extraño. Simplemente me está indicando que hasta ahí me llegaría el papel. Si ustedes ven que se mueve es porque de pronto las columnas cambian de tamaño. Lo mismo pasa abajo. Abajo está llegando hasta la 47. Aquí les voy a aumentar para que vean. Mire, ahí está la separación en la 47. ¿Listo? Esta es la parte inferior de la hoja, de la hoja que está aquí arriba. Y esta sería otra hoja, por aquí abajito. Digamos que está la 1 y esta es, no sé, la 2. Entonces, esos son guías que aparecen cuando yo configuro el papel, para que no se vayan a preocupar por esas hojitas. Bueno. El tamaño, ya lo hicimos entonces. La orientación, ya les había dicho vertical. Yo puedo también imprimir horizontal. Hay cositas que uno hace que a veces son bastante grandes. Entonces, uno las coloca horizontal. Y las márgenes. Las márgenes. Voy a utilizar esta opción. Aquí hay varias que ya están listas. Digamos que normal es la que está configurada. Pero yo voy hasta abajo donde dice márgenes personalizados. ¿Para qué iba hasta acá? Pues para mostrarles cómo es que él tiene las márgenes. Mire, aquí en la parte superior, él tiene 1.9. Es del borde de la hoja hacia adentro. Lo mismo pasa con el izquierdo, ¿no? El izquierdo aquí me dice tengo 1.8. Es del borde hacia adentro. O sea, este espaciocito pequeñito. Ese es el de 1.8. Por aquí está el de 1.9. Y por acá está el de 1.9. Más algo que se llama pie de página. Entonces, estos dos valores. Digamos que se suman para llegar hasta esta linea interna. Lo mismo pasa con los de arriba. Y ahí sí ya empieza el contenido. Aquí dentro está el contenido en este espacio. En ese cuadrito. Entonces, las márgenes me definen eso. Puede ser que resulta que yo voy a imprimir la hoja. Y tras de eso la voy a meter en una carpeta. Y entonces tengo que hacerle unas perforaciones por aquí a un ladito. Para meterla a la carpeta. Para eso necesitamos de pronto el espacio. Porque si no, no vemos el texto. O el texto queda muy pegado a la izquierda. Y el gancho las tapa. O en el peor de los casos, Pues perforamos un pedazo de letra con el huequito que le vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ahí sí tenemos problemas. Porque no veríamos bien el texto. Entonces, las márgenes son importantes para que las tenga en cuenta. Y de ahí ya usted ya está un poquito más tranquilo. Y efectivamente, pues, puede empezar a hacer su trabajo. ¿Listos? Por aquí, por ejemplo, veamos aquí el encabezado. De almacenes Pachita. Tiene un título que dice almacenes Pachita. Está en color. La letra está como más negrita. Más grande. Y abajo tiene, pues, como una ciudad, una dirección, un teléfono y un celular. Estos son como los datos que aparecen. No hay líneas en la parte blanquita. Mire que están solo los datos, pero no hay ni siquiera una línea. No hay nada. Está en blanco. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer esa partecita. Vamos a volver aquí a la factura. Listo. Y vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a utilizar todo este espacio. Voy a solo, voy a pararme aquí a la H. Recuerden que aquí en la H es donde para la hoja, donde termina la hoja. Listo. Y voy a, no sé, utilicemos por aquí este nomás. Bueno, este nomás. Ese para el título. Aquí vamos a meter el título. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Vamos a utilizar aquí en la pestaña de inicio esta opción que se llama combinar y centralizar. Combinar y central hace que todas esas celdas, que son 3, 6, 7, 8 celdas, funcionen como si fuera una sola. Entonces, voy a combinar y centrar. Esto se vuelve como si fuera una sola celda grande. Voy a ampliarla un poquito. Listo. Ahí se vuelve como si fuera una sola celda. Y cuando yo empiece a escribir, como decía, combinar y centrar, pues va a quedar todo en el centro. Entonces, pongámosle por aquí almacenes, pachita. Listo. Bueno, entonces ya tenemos ahí parte de lo que estamos haciendo. Lo otro. Por ejemplo, la letra. Digamos que la letra está muy pequeña. Toda esta letra que ustedes ven ahí. Entonces, yo le puedo cambiar el tamaño a la letra. Aquí donde dice el 11, o al ladito puedo ampliarla, aumentar el tamaño. O esa pequeñita que tiene como una flechita hacia abajo, es para disminuir. Listo. Cualquiera de los dos funciona. El número lo va aumentando. Miren, ahí va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Listo. O lo podemos hacer desde el símbolo que está al ladito. Entonces, él va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y ahí se volvió pues bastante grande el título. Es más, no lo alcanzamos a ver. Bien, para eso, recuerden que nosotros podemos manipular el tamaño de la columna o de la fila. Cualquiera de las dos. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos entre la 1, entre el 1 y el 2. Entre la mitad de esa... Alcancé a hacer algo antes de... Perdón, escribo otra vez. Listo. Ahora sí, nos paramos en la mitad de esa selección que tenemos ahí, ¿sí? Y ahí recuerden que va a cambiar el puntero del mouse. Sí, se va a volver, digamos, un poquito más grande. Va a tener una forma como de un más. Y ese más es el que nos va a permitir manipular el tamaño de la fila. Miren que ahí la volví bastante grande, ¿no? Esa fila 1 se quedó bastante grande. Ahí es un poquito menos. Podemos hacer eso primero, por ejemplo. Y ahora sí le voy a cambiar el tamaño de la letra. Por ahí, puede ser. O un poquito menos. Listo. Y ahí ya quedó almacenes pachita. Entonces, ese formático, ese cambio de letra, lo podemos hacer desde acá arriba de tamaño de letra. O, bueno, eso lo llamamos la fuente. O también podemos seleccionar alguna de las que esté aquí. Todas estas que ustedes ven ahí y más, pues son tipos de letras que nosotros tenemos. Las que tienen la nubecita. Si ustedes se acuerdan de esa nubecita, esa nubecita me permite descargar. O sea que ahorita no las tenemos. Si ustedes ven los que tienen la nubecita, es porque no las tenemos. Sí existen, pero nos toca descargarlas. Las que no tienen la nubecita, pues son las que ya están en sus computadores. Entonces, por ejemplo, esta, esta que está aquí, esas están en el computador ya instaladas. Entonces, si necesitamos descargar, pues nos toca con la nubecita. Y si las que ya están instaladas, pues no tienen la nubecita. Vamos a aplicar una de las que está aquí en el computador. Por ejemplo, esta que dice Algerian. O una más abajo. Eso hay muchísimas, realmente hay muchísimas. Voy a pasarlas y miren que eso es un montón. Bueno, utilicemos esta que dice Copper Black. Listo. Ahí ya pusimos almacenes pachita. Ay, que eso quedó muy grande. Entonces, le reducimos el tamaño. Listo. Ah, que todavía quedó como descuadradito con la alineación. Y entonces, esto como que no está bien cuadradito. Entonces, acuérdense que por aquí hay un grupo de alineación. Y podemos alinear el texto con estos dos botoncitos. Y esos dos botoncitos ya me centraron el letrero. ¿Listos? Entonces, ahí le vamos aplicando cositas. Bueno, por allá en almacenes pachita decía que tenía como el fondo de color verde. Entonces, ya que tenemos seleccionado ahí, voy a ir a este tarrito. Y este tarrito, pues le voy a seleccionar por aquí un verde. De pronto, este. Y entonces, ya al seleccionar el color, mire que le colocamos un fondo a la celda que tenemos seleccionada. Si yo no la hubiera seleccionado, estuviera por acá abajo, pues entonces coloreo la de abajo. Entonces, ahí ya tenemos ese letrero con color. Lo único que hace falta es que de pronto le coloquemos un borde alrededor de esa celda grande. ¿Y cómo le colocamos bordes? Entonces, los bordes están al lado izquierdo del tarrito. Entonces, aquí seleccionamos. Hay una flechita pequeñita, la seleccionamos. Y hay muchos tipos de borde. Por ejemplo, yo voy a utilizar uno sencillo que es este que dice borde exterior grueso. Lo selecciono y aunque ahí parece que no hizo nada, él ya lo hizo. Entonces, ¿cómo podría ver yo, cómo hacer como una vista previa de mi hoja cuando va a imprimir? Entonces, voy aquí a donde dice archivo, en la parte superior. Busco una palabrita que se llama imprimir. Y ahí miren que me muestra del lado derecho cómo vamos. Dice almacenes pachita. Parece que tuviera unas líneas gruesitas al borde y el fondo de color verde. Entonces, ahí ya tenemos nuestro título. Bueno, muy similar al que teníamos otro, pero eso no. Por ahora es como estamos aplicando color, como estamos aplicando los bordes. Eso es lo que nos interesa. Recuerden que estoy trabajando con estas herramientas que están aquí en este grupo que se llama fuente. También con este que se llama alineación hemos hecho alguito. Entonces, estos dos grupitos son importantes tenerlos en cuenta. Bueno. Listo. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, no sé. Aquí, digamos que aquí va la ciudad. Digamos que por aquí está la dirección. Por aquí está el teléfono. Y por aquí está el celular. ¿Listo? Ah, bueno. Lo dejé todo en mayúscula, pero bueno. No importa. Si yo quisiera anotar la ciudad, podría hacer ciudad o colocar, por ejemplo, no sé, ciudad dos puntos y después anotar la ciudad. ¿Listo? Lo podría hacer en el mismo espacio, en la misma celda y seguir escribiendo la ciudad. O aquí, como tenemos espacio, lo puedo hacer al lado. Por ejemplo, que ahí puedo colocarnos en Bogotá. Bien. Entonces, ahí ya colocamos la ciudad. Podría ser esas dos cosas. Mire que es la ciudad. Bogotá está separado en una celda y ciudad está en otra. Entonces, si nosotros manipulamos los dos, los dos celdas, se van a dar cuenta que son separadas. ¿Qué pasaría si yo la dejo en una sola? Entonces, por ejemplo, coloco aquí Bogotá. Me doy un clic por fuera y miren que alcanza a ser, que se alcanza a ocultar. Ahí solo quedó B-O-G. No significa que no esté la palabra, solo que está oculta, porque en la siguiente celda, pues, tenemos algo escrito. Entonces, hay que decidir, entonces, en ese caso, usted cómo quiere. Yo, con lo general, tiendo a hacer las cosas aparte como para que estos sigan siendo como los títulos y esto, pues, ya sea otra cosa. Pero si estos son los datos de una dirección, puede ser que tengamos muchas sedes. Entonces, necesitemos colocarlas, escribirlas, ¿no? Porque no sabemos en qué sed estamos. Entonces, de pronto necesitamos ese espacio para llenar. Bueno. Y ahora voy a seleccionar todos estos hasta acá. Debajito de la última columna, de la H. Y pongámosle un borde. Listo. Entonces, ahí ya le coloqué borde. ¿Cómo va quedando? Vamos a mirar. Listo, ya. Ahí va quedando almacenes pachita y ya tenemos los espacios para colocar ciudad, dirección, teléfono celular. Dándole bordes. Si usted se da cuenta, el resto de la hoja no tiene bordes. Entonces, la hoja está en blanco. Si nosotros imprimimos en este momento, pues solo sale la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. En lo que hemos hecho, pues, este pedacito nomás. Bien. Pero a veces resulta que hay personas que tienen logos de las empresas. Que a veces no colocan así el título de esta forma. Sino que lo hacen en algo que se llama el encabezado. El encabezado para los que han manejado Word, pues, está en la parte superior de donde uno escribe. Aquí también está en la parte superior. Y hay otra partecita que se llama el pie de página. El pie de página es lo que está escrito casi al final de la hoja. Después del área donde usted está escribiendo. ¿Cómo vemos esa parte? Entonces, si ustedes se acuerdan, hay un elemento que se llama la vista de diseño de página. La vista de diseño de página, esa es la que me permite ver que efectivamente aquí hay un encabezado y un pie de página. Voy a seleccionarlo. Y miren que aquí aparece encabezado. Ahí encima de almacenes Pachita, ahora sí nos damos cuenta que hay un encabezado. Y es más, estamos viendo como si estuviéramos viendo la hoja cómo va a quedar. Ahí usted alcanza a ver de la columna A a la columna H. Y el resto, después de esa columna, es otra hoja diferente. Entonces, esto es otra hoja. Aquí es otra hoja. Entonces, mire que hay una separación en la mitad de color gris. Y ya se sabe qué hacer la separación. Pero me interesa hacer el encabezado. ¿Qué podemos colocar en un encabezado? Miremos, bueno, aquí no hay. ¿Dónde está el...? Se me perdió el... Se me perdió el botoncito del tamaño. Dios. Bueno, no importa. Vamos a buscar por aquí. Miremos este, a ver que si ya no... Ya vemos las pestañas. Listo. Por aquí. Busquemos entonces otra... Ah, nuestra factura que ya la teníamos abierta. Mire, ahí, pues en este no tiene logo. No hay problema. Pero digamos que otra factura... Diferente. Miremos una factura diferente. Por ejemplo, esta. Tiene ahí el símbolo de claro. Ese es el logo. Y entonces ellos colocan ahí la parte superior. Le pueden colocar el logo y pues... Sí, eso se puede colocar en... En el encabezado. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se colocaría una imagen en el encabezado? Vamos a ir a aprovechar este encabezado. Vamos a buscar una imagen ahorita. Y la vamos a colocar en cualquiera de estas tres partes. Cualquiera, no importa. Cualquiera. Simplemente yo la selecciono. Voy a dar un clic por acá. Puede ser al lado derecho. Al lado derecho. Y cuando yo le doy un clic al lado derecho. Sí, ahí estoy en ese cuadrito que está al lado derecho. Miren que arriba... Se me habilita una opción que se llama encabezado y pie de página. Yo seleccioné aquí. Y él me habilitó un menú nuevo. Solo porque seleccioné ahí. Si no, no aparece. Entonces, ojo por eso porque toca seleccionarlo. Si no selecciona... Si está por acá abajito, miren que no aparece arriba. Pero si va y selecciona encima del bloque de la derecha. O el del centro. O el de la izquierda. Ahí se aparece el menú. ¿Para qué me sirve ese menú? Me sirve para agregar cosas. Todo lo que ustedes ven arriba se puede agregar. Y entonces yo necesito, por ejemplo, una imagen. Entonces le voy a ir aquí donde dice imagen. Ahí hay un botón que dice imagen. Agrega una imagen al encabezado o pie de página. Listo. Y entonces ahí buscamos una imagen. Utilicemos este buscador. Esto es un buscador como el de Google. Solo que se llama Bing. Y es propio de Microsoft. Entonces aquí podemos buscar el logo de compras. Puede ser. O logo compras. No importa. Vamos a ver qué nos encuentra ahí. Él empieza a buscar y mire lo que encuentra. Entonces digamos que esos son logos. Logos. Bueno, ese no vale. Ese de Motorola no. Ese de Carrefour tampoco. Bueno, ese de Dock tampoco. Los que ya sean de empresas, ese no funciona. Bueno, pues para que no nos digan que nosotros nos estamos robando esa imagen. Bueno, digamos que este es el logo de la empresa. No es muy bonito, pero bueno, digamos que es un logo. Entonces le decimos insertar. Lo seleccionamos y le decimos insertar. Espero que no sea muy grande. Creo que sí es grande. Bueno. Y ahí parece que dijera imagen. Dice imagen. Pero no se ve la imagen. Entonces simplemente usted qué hace. Se para por aquí abajito y le da un clic por fuera. Listo. Y la imagen es gigantesca. Mire, esa imagen salió gigantesca. Esa imagen era muy grande. No se ocupó toda la hoja. Entonces la imagen que toca hacerla, reducirla o cambiar de tamaño. Entonces, ¿cómo se hace para reducir el tamaño? Vamos otra vez a la parte superior. Aquí donde dice imagen, no lo borramos. No hay necesidad. Simplemente vamos a encabezado y pie de página. Y al lado de imagen se habilita una opción que dice dar formato a la imagen. Entonces voy a seleccionar dar formato a la imagen. ¿Listos? Bueno. Y entonces aquí mire, escala. 100%. Cuando usted va, por ejemplo, a una fotocopiadora y dice amplíeme la cédula al 150. Entonces el 150 es una escala mucho más grande. El 100% que es como el tamaño original. Y entonces si yo le disminuyo a ese 100%, pongámosle aquí, no sé, pongámosle un 5%, que lo estoy reduciendo hartísimo. La imagen que tenemos de fondo se va a reducir, pues, de 100% a 5%. Va a ser bastante. Pero porque la imagen es muy grande. Si la imagen no es muy grande, pues yo le hubiera dicho 50%. Pero es que la imagen es bastante grande. Bueno, reduzcámosla al 20. Bueno. Y ahora sí le digo aceptar. Entonces mire que la imagen se redujo al 20%. Ya por lo menos la vemos un poquito más pequeña, ¿no? Pero todavía no me funciona. Entonces voy a ir otra vez a dar formato. Y le digo que la reduzca al 5%. Y aceptar. Bueno. Ahí ya quedó tapada por almacenes pachita. Pero la imagen es más pequeña. Listo. Entonces así agrego. Mira. Aquí agrego imagen. Dar formato de imagen también me ayuda a cambiar el tamaño. ¿Listo? Entonces estas dos trabajan en conjunto. Puede ser que yo escriba otra cosa, ¿no? O escriba por acá, no sé. Pensemos, pensemos algo por aquí. Bueno, el nombre de la empresa. Almacenes pachita. Que no lo tuviera ahí abajito, sino que lo tengo acá arriba. Entonces eso puede ser parte del encabezado también. ¿Listos? Cualquiera cosa que vaya dentro del encabezado, pues lo hacemos en la parte superior. Y aquí hay algo que, pues, digamos que nos está estorbando. Que es el letrero verde. Sí, porque me está tapando el logo. Entonces yo lo que voy a hacer es aumentar la margen. Y para aumentar la margen yo lo puedo hacer de este lado de acá. Esta regla que aparece aquí me permite manipular la margen. Entonces me voy a ubicar aquí en este lado. ¿Sí? Donde empieza la fila 1. Mira, aquí empieza la fila 1. Me voy a ubicar aquí y voy a esperar a que cambie el puntero del mouse por unas flechitas. Para modificar solo la margen. No el tamaño de las filas, sino el tamaño de la margen. Entonces me voy a parar ahí en la esquina. Ahí aparecieron las dos. Mantengo presionado el clic izquierdo y voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Voy bajando esa linecita gris hasta que quede debajo del logo. Y suelto. Entonces mire que la margen aumentó y eso obligó a almacenes pachita o al letrero verde a bajar. ¿Listo? Entonces ahí ya cambié de tamaño. Ya se ve el logo. Supuestamente ese es el logo. ¿Listo? Y ya tenemos esa imagen colocada y un texto. Bueno. ¿Qué pasa con este encabezado? Pues este encabezado ya no lo vamos a tener que repetir. Si yo creo una hoja. Adicional, miren que ahí ya aparece el logo y el letrero. Si yo me voy para la del lado, mire, aparece el logo y letrero. Aquí como tengo que escribir algo. Si no, no aparece. Aquí me paso al lado. Mire, no hice nada. Ahí ya apareció el logo. Ya apareció el almacén. Y ahí escribo. Esta es la ventaja de tener un encabezado. Que el encabezado se repite en todas las hojas. Si yo no tengo que volverlo a hacer. Pues imagínese uno haciéndolo cuatro veces. Creo que tenemos aquí cuatro hitos. ¿Sí? Eso sería, pues, mucho trabajo. Entonces, más bien colocamos el encabezado y colocamos los datos ahí. Eso me sirve para que se repitan los elementos. Lo mismo pasa en el pie de página. Voy a bajar hasta aquí donde dice agregar pie de página. Y aquí, bueno, hay formatos que a veces saben que hacen. Llegan y colocan por aquí el fax. Colocan el conmutador. Bueno, colocan hasta la dirección. ¿Sí? Colocan muchos datos y lo escriben. Y también se podría hacer. Escribir cosas también se puede. O, por aquí a un ladito, voy a hacerlo aquí al lado derecho. Voy a ir a encabezado el pie de página. Y voy a agregar. Dice hora actual. Voy a agregar la hora actual. ¿Listo? Ahí ya está. Pues, solo le doy un clic por fuera. Y ahí me dice que son las 2 y 44. Sí, por si yo quisiera poner la hora. A este lado, por ejemplo, me voy a ir allá encabezado y pie de página. Voy a buscar aquí al lado el número de página. Dice pie de página. Y voy a seleccionar las páginas. Por ejemplo, yo quiero este formato de página. Ahí me aparece página 1. ¿Para qué sería esto? Para que me aparezca la palabra página. Y adicionalmente me vaya numerando todas las hojas. Sí, vaya colocándole la página automáticamente. Sí, ya no tengo que escribir los numeritos yo solito. Listo. Entonces, ah, lo hice en la mitad. No puede ser. Bueno, borra el que no era. No importa. Ahí quedó página 1. Si se dan cuenta, al lado... Dice página 2. Ah, es que quedó fue con el texto ahí al lado. Ahí dice página 3. Bueno, por ahí dice página 4 y sucesivamente. Entonces, mire que estamos numerando con una opción que ya aparece ahí. Con una opción... Está aquí que dice pie de página y las cosas que aparecen acá que son ayuditas. Y nos van diciendo pues cómo podría ser el formato de lo que yo quiera agregar. Mira, aquí hay uno de fecha. Entonces, yo también podría agregar la fecha abajo, sí. Vamos a agregarla por aquí. Ahora sí, a este lado. Pie de página y fecha. Y ahí quedó. Ah, es que lo está reemplazando ya. Ya me di cuenta que es lo que está haciendo este moacho porque nos borra las cosas. Bueno, está reemplazando. Entonces, aquí pongámosle... Bueno, ahí digamos que va texto. Y por aquí al ladito digamos que va este que dice número de página. Mira, listo. Y listo. Ahí arreglamos nuestro pie de página. ¿Listos? Por si de pronto se les ofrece, pues eso va a hacer que en algún momento las cosas pues no tengan que usted repetirlas. Bueno, ¿y cómo se vería en la impresión? Voy a ir aquí a archivo. Imprimir. Y mire mi hojita cómo aparece. Aparece ya con el logo, con el letrero de almacenes Pachita. Y abajo aparece la fecha, la página y la palabrita que yo escribí que era texto. Y miren que ya tengo un formatico ya más bonito. En las otras hojas pues no tienen nada, pero por lo menos ya aparece el logo. Y aparece el pie de página. Ahí aparece. En esa siguiente hoja. En la cuatro también aparece. Todas las hojitas tienen algo que es en común que es el encabezado y pie de página. Y hay gente que no le gusta ver eso. Entonces ahí después de que lo configura dicen, no, yo ya no quiero verlo. Entonces nos pasamos a la vista normal nuevamente. Abajito. Y vean acá el letrero y no se ve el pie de página. Bien. Y listo. Entonces aquí seguimos trabajando con nuestro formato. No sé si haya alguna pregunta hasta el momento. Alguna duda, alguna inquietud. Bueno, si algo pues me preguntan, ¿no? O alzan la mano o me dicen. Si lo están haciendo al tiempo y no le funciona, pues también me avisan. Bueno. Coloquemos por aquí abajito. Por ejemplo, coloquemos factura y número. Y por acá coloquemosle, por ejemplo, fecha, factura. Dos puntos. Listo. Entonces, ¿cómo va a escribir usted? Puede ser que escriba en la siguiente celda, pero puede ser que en algún momento, si usted escribe al mismo nivel, aquí en factura, pues lo que escriba va a tapar parte de la palabra. Entonces no se les olvide que usted puede autoajustar la columna. Bien. Y ahí se ajustó la columna para que quede fecha factura con el tamaño de la columna. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando hicimos eso. Miren que aquí la línea divisoria movió una parte del formato a la otra hoja. Entonces, ahí se nos salió el formato. Ahí sí grave. Con ese cambio que hicimos, se salió el formato. Pero como usted ya sabe que usted puede cambiar los tamaños de las columnas, puede ser que de pronto esta columna B la reduzca un poquito. De pronto la, no sé, la F. La G un poquito hasta que ya por fin cambia la línea punteada después de la H. Y ahí ya cambiando los tamaños de las columnas, miren que ya podemos cuadrar el formato. Eso no es que, ay, se descuadró todo y no, eso no, no. Se puede cuadrar todo, ¿listo? Todo eso se puede volver a organizar nuevamente. Listo, y ahora sí vamos a escribir. Por ejemplo, simulemos que tenemos como aquí un renglón. Voy a seleccionar estos tres. Y le voy a poner un borde. Voy a ir aquí, selecciono los bordes y le pongo borde inferior. Ah, bueno, aquí hay uno que dice borde inferior grueso. Eso va a simular una línea abajito. Para que, en teoría, toda esta partecita, pues, escribamos el número de la factura. Y lo mismo va a pasar aquí abajito. Voy a colocar estas tres. Le voy a colocar el borde inferior. Miren que ahí dice borde inferior grueso. En la parte superior. Y listos. Ahí coloqué dos lineecitas. Como para que la gente escriba el número de la factura y la fecha de la factura. Voy a la impresión. Y miren, ahí están las dos lineecitas. Parece que fuera como el espacio para escribir, ¿no? Simplemente es con un borde en la parte inferior de la celda. Y ya, pues, parece que fuera una línea. Ya si hacemos otras cosas, pues, se ven diferentes. Bien. Ah, ya había un descuento y un IVA, ¿no? Bueno, entonces, pongámosle por aquí. Digamos que por aquí hay un descuento. Y por aquí hay un IVA. ¿Listo? Pongamos que el IVA es de 19%. No me acuerdo si está en el mismo orden, pero bueno. Y el 5%. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos IVA. Bueno, de pronto este IVA y este descuento, yo no quiero que estén orientados a la izquierda. Lo voy a mandar hacia la derecha. Y me voy aquí a alineación y coloco alinear a la derecha. ¿Listo? Ahora le vamos a dar bordecitos. Seleccionemos todas las celdas, las cuatro celdas. Y le voy a dar bordes. ¿Listo? Ah, que es que ese borde debería ser más grueso. Entonces, seleccionémoslas todas más bien. Y busquemos la opción de borde exterior grueso. Listo. Ahora sí parece que fuera un poquito más grueso. Bien. Y, ah, bueno, cambiémosle, pongámosle colores. Seleccionemos esos dos y coloquémosle verde. Seleccionemos factura. Pongámosle verde y el borde exterior grueso. Seleccionemos fecha de factura. Color verde y borde exterior grueso. Listo. Vamos a ver cómo se ve. Archivo, imprimir. Listo. Ya se ve un poquito mejor. Ya se ve como con bordecitos, como con cuadraditos, como organizado. Ahí ya tenemos nuestra factura como organizada. Entonces, ahí ya se ve un poquito mejor. Bien. Esto es un poquito demorado porque es un formato, entonces lo estamos como creando. Bien. Bueno, ahora sí pensemos que esto tiene, por ejemplo, un código de producto. Que de pronto tiene una cuenta al otro extremo que es el total. ¿Cómo sacamos el total? Pues con el valor unitario. Y lo sacamos con la cantidad que vayamos a comprar. Valor unitario vuelve y juega. No, mire. El valor unitario otra vez está como grandecito. Pero le podemos robar un pedacito a la F. Y si no nos cuadra completamente, robémosle un pedacito al total. Otro poquito. Listo. Ahí ya valor unitario se ve solito. Y por supuesto, la palabra de producto. Se puede utilizar la palabra producto. A veces hay unos que utilizan descripción. Pongámosle descripción también. Descripción. Digamos que esa es la descripción del producto. Listo. Entonces aquí vamos a colocar esos títulos para hacer las columnas debajo. Si ustedes se acuerdan, por aquí tenemos un código, un producto, una cantidad, un valor unitario, un total. Entonces eso funciona como si estuviera en columnas. Eso es lo que estoy, digamos, planeando en la factura. Aquí en código entonces va a ir algo. En descripción. Descripción utilizamos estos de acá. Cantidad. Utilizamos esta columna. Valor unitario va a utilizar esta columna. Y total va a utilizar esta columna. Listo. Voy a coger con este código, voy a seleccionar la celda de abajo y voy a utilizar lo que se llama combinar y centrar. Y para que sea como más grande y lo voy a alinear bien bonito en todo el centro para que el código quede bien al centro. Listo. También le voy a dar un borde exterior y también le voy a dar un color verde. Es más, vamos a aumentarle un poquito la fuente. Vamos a dejarla en 14. Listo. Ah, no, pero después no nos cabe el valor unitario. Listo. Entonces mire que estamos dando un formato. Estamos dando un formato a la celda, le colocamos el fondo verde, le colocamos el texto negro y lo centramos. Entonces ya hicimos eso. Pero resulta que nos toca hacerlo en otra parte. Nos toca hacerlo en cantidades, nos toca hacer lo mismo, nos toca hacer lo mismo en valor unitario y nos toca hacer lo mismo en total. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos toca volver a repetir todo. Pero, para evitarnos eso, vamos a utilizar una brocha que yo tengo por aquí. Si, esta brocha se llama copiar formato. Lo voy a seleccionar. Un clic. Listo. Primero selecciono la celda que voy a copiar el formato, voy a la brochita, selecciono la brochita y ahora sí me voy a seleccionar lo que yo quiero que obtenga ese formato. Que son estas dos celdas que están aquí. Y miren que acabo de adquirir el fondo verde, la letra quedó centrada y pues ya ocupo las dos celdas, una encima de la otra. Y miren que así de fácil yo le coloco el total o le coloco el mismo formato de código. Inclusive mire que tiene el borde oscurito. Así le he trasladado pues rápidamente el formato. Voy a la brochita, cojo aquí valor unitario, selecciono la inclusive la celda que está abajo y listo. Y suelto. Voy a código, brochita, cantidad y suelto. Ahí le estoy pasando el formato. Voy a código o bueno, esos mismos, ¿no? Esto ya tienen la copia del formato. Entonces, aquí en cantidad, brochita. Cojo aquí descripción, la selecciono pues más grandecito porque es más grandecito y suelto. Si se da cuenta, esta forma lo hizo, fue del tamaño de la columna. No combinó las cuatro celdas que nosotros necesitamos. Entonces, aquí sí nos toca utilizar el de combinar y centrar. ¿Listo? Dos vecesitos para que él combine y quede descripción en todo el centro. Y listo. Ya tenemos entonces nuestros títulos bien chéveres, bien bonitos, rápido. Porque pues la brochita nos ayuda a trasladar los formatos más chéveres, más rápido. Esa es una de las formas que ustedes ven ahí que se puede agilizar el trabajo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Mientras yo voy mirando la impresión. Miren ahí cómo va quedando nuestra factura. Bien chévere. ¿Listo? Esa sería la factura que vamos a imprimir. O la parte de arriba porque no hemos terminado. Esta es una vista pues que a veces se ve un poquito como, como descuadradita. A veces ahí donde dice almacenes pachita se ve, parece que tuviera una línea blanca en el color verde, en la parte superior. Pero no, eso no realmente nos sale de sabor. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, ¿dónde va a ir la información? Debajo de código, de descripción, de cantidad, de valor unitario y de total. Voy a volver a mi hojita. Voy a bajar un poquito. Ah, es más, voy a bajar bien, bien, porque necesito ver hasta dónde llega la hoja. La hoja está llegando hasta la 43. ¿Sí? Hasta la fila 43. Entonces démosle un espacio para hacer las cuentas finales. Entonces empecemos por ahí en la 36. Y en la 36, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar las celdas. Mantengo presionado el clic izquierdo. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Hasta antes de código. Esa selección es bastante grandecita, pero pues esa es la selección que le voy a hacer algo. Suelto el clic. Ya está seleccionado. Y ahora le voy a decir que esto tiene bordes, bordes, pero vamos a utilizar unos bordes delgaditos, que son esto que dice todos los bordes. ¿Qué hace todos los bordes? Todo lo que en algún momento tenga borde, las celdas, que tienen cuatro bordes, pues esas celdas con cuatro bordes van a quedar con bordes. Entonces voy a seleccionar todos los bordes. Listo. ¿Cómo se vería la impresión? ¿Cómo se vería la hoja? Listo. Ahí se van, ahí se ven las celdas que le colocamos bordes en la columna código. Entonces, sencillo ahí colocarle bordesitos. Ese es un efecto visual. Y ese efecto visual, pues mire que estamos simulando como si fueran unos espacios para agregar códigos. Faltaría descripción, cantidad, valor unitario y total. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues digamos que vamos a ir hasta abajo. Por aquí empezamos en la H36. H36, nos vamos yendo hacia arriba y hacia la izquierda. Y seleccionamos toda el área grande. Ahí la seleccionamos y, por supuesto, utilizamos ¿qué? Bordes, todos los bordes. ¿Listo? Los bordes que son delgaditos. Listo. Ahí ya tenemos los bordes. Vamos a mirar la impresión. Y miren que ahí ya tenemos toda la cuadrícula. ¿Listos? Bueno. ¿Cuál es el pequeño problema ahí? Pues que descripción quedó separado en cuatro columnas. ¿Listo? Eso no hay problema. Eso simplemente lo vamos a arreglar. Pero, pues toca combinar las celdas para poder después utilizar otras herramientas más útiles que podemos trabajar. ¿Listo? Voy a ir a la hojita. Bien. Selecciono las cuatro celdas que me quedaron como raras, separadas. Y listo. Usted ya sabe que puede combinar. Ahí se volvió una sola. Y es más, como ahí si le colocamos texto queda centrado, entonces lo vamos a alinear a la izquierda. Listo. Entonces ahí es donde dice la palabra texto, es donde va un producto. Entonces aquí digamos que coloquemos. T de manzanilla. Ya, listo. Bien. Ahí está el producto. Abajo. Sí grave porque abajo no hemos hecho el cambio. Miren aquí. No hemos hecho el cambio. Entonces, sencillo. ¿Cómo hacemos el cambio que se traslade hacia abajo? Nos vamos a ubicar. Nos vamos a ubicar. Seleccionamos la celda primero. Nos vamos a ubicar aquí en la esquina inferior derecha. Y si se dan cuenta, el puntero del mouse se convirtió en una cruz negra. Pequeñita. ¿Sí? Pequeñita. Entonces, mantengo presionado el clic izquierdo. Y empiezo a bajar. Empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar. Hasta llegar a la fila 36. Y suelto. Bueno, todo se volvió de una sola fila y adicionalmente me llevó el texto. Pues yo no necesito el texto, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de copiar, pero pues mire que se llevó el texto. Aquí podría ser otras cosas. Por aquí en la esquina hay un cuadrito pequeño y ese cuadrito se llama opciones de autorrelleno. ¿Qué fue lo que hicimos en las opciones de autorrelleno? Cuando nos agarramos ahí de esa parte inferior derecha, pues lo que hicimos fue copiar celdas. Pero le podemos decir otra cosa. Por ejemplo, rellenar formatos solo. Y lo selecciono. Entonces, mire que rellenó el formato, pero no copió el texto de manzanilla. Inclusive, mire, ahí dejó el 3 que estaba anteriormente. Que ya lo acabo de borrar. Pero ya está combinado, todas están combinadas con esa forma de autorrelleno. Ese autorrelleno, pues a veces es bastante útil para hacer cosas más rápido. Y veamos la impresión. Mira, ahí ya aparece la factura. Bien. Chévere, ¿no? Esa factura ya va dando forma. Solo manipulando algunos objetos, dando bordes, colores, agregando algunos elementos. Pues mire que esto ya se parece a una factura. Más chévere. Bueno. Voy a ir otra vez aquí a donde dice código, descripción, cantidad, valor unitario y total. Voy a seleccionar. Y voy a utilizar una opción que está por aquí, que es la N. Esa N ya la habíamos mirado como se llamaba. Se llama negrita. Y negrita lo que hace es como retenir un poquito la letra. Entonces, voy a aplicar negrita a esos títulos. Y ya se ven un poquito más oscuros. Entonces, mire que ahí ya se ven un poquito más oscuros y como que resalta un poquito más. Vamos a ir a la hoja de impresión. Parece que se ven un poquito, no mucho en esta visual. Tampoco es que sea mucho. Pero sí, cuando vamos a la hoja, vemos que descripción está más oscurito que, por ejemplo, descuento. O valor unitario está más oscurito que descuento. Tienen una negrita. O tienen un texto en negrita. Bien. ¿Listo? Bueno. Dejémoslo hasta ahí un momentico. Ya aquí voy a aprovechar y decirles que toca guardar. Toca aprovechar y decirle guardar cómo. Voy aquí donde dice examinar y busco la carpeta del curso. Este es el 11656. Puedo crear, por ejemplo, una nueva carpeta y decirle que estamos trabajando en la unidad 2. Selecciono doble clic y guardo. Ahora, bueno, le puedo poner un nombre, ¿no? Le puedo colocar aquí, por ejemplo, factura almacenes. Almacenes, almacenes, pachita. Listo. Y así lo voy a guardar. Voy a guardar mi libro de Excel como factura almacenes, pachita. Y le digo guardar. Listo. A partir del momento, este es nuestro libro. Se llama factura almacenes, pachita. Ya no se llama taller 2, sino que yo le puse factura y almacenes, pachita. Y listo. Así se le pueden cambiar los nombres a los archivos. Bueno. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna duda? No hay problema. Si lo están haciendo y tienen problemas, pues me avisan. ¿Listos? Ok. Entonces, a continuación. Yo sé que cuando esto es un documento, por ejemplo, puedo colocar un valor unitario. Y ese valor unitario, pues tiene una simbología. Pero si en Excel yo escribo, por ejemplo, no sé. Digamos que el valor unitario fuera 3,000. Y presiono Enter. Entonces, ese 3,000 se ve como feito. Tras de que no está centrado, pero ese 3,000 se escribió ahí. No se sabe qué es 3,000 qué. Entonces, uno por lo general, con cualquier número, no importa el número que sea. Por ejemplo, bueno, hagamos numeritos grandes. Por ejemplo, 6,000. Listo. Ahí tengo 6,000. O 60,000. Pongamos el otro 0. ¿Sí? Ese número, yo le puedo colocar una configuración especial o un formato. Los formatos de número. Pues, por lo general, lo que hacen es colocar, por ejemplo, separaciones de miles. Cada 3 ceritos pone un punto. O si yo tengo decimales, entonces utiliza una coma. Y etcétera, etcétera. Le hacen modificaciones al formato como para que yo lo pueda distinguir mejor. Que yo sepa que esos 60,000 es algo. Algo, por ejemplo, monedas. O eso es plata. O eso es, sí, algo que yo pueda contabilizar. Y el formato, pues, me ayuda a eso. ¿Dónde están los formatos? Aquí en este bloquecito que está al lado. ¿Listo? Este bloquecito que dice número. Tiene un formato en este momento que dice general. Si ustedes ven ahí en la parte superior dice general. Pero no es el único. Este formato general es como viene por defecto todas las celdas de Excel. Solo que, pues, yo lo puedo cambiar. Entonces, selecciono el 60,000. Ahí está seleccionado el 60,000. Voy arriba donde dice general. Y entonces le digo, tome un formato tipo número. Listo. Y selecciono. ¿Qué hizo aquí de raro? Colocó 60,000 y le colocó una separación de decimales. Le agregó una coma y le colocó dos decimales. No más. Eso es lo mismo que tenemos ahí. Es 60,000, pero con dos decimales. Bueno, voy a ir aquí a número y le voy a colocar moneda. ¿Listos? Bueno, ¿qué le pasó al formato? Le agregó un símbolo de la moneda. En este caso un peso o pesos. Le agregó un puntico de separación de miles. Ahí son 60,000. Ahí vienen los tres ceros del mil. Y la coma sigue ahí. Entonces, miren esas adiciones que les hizo ese formato. Ya ahora sí, yo digo, uy, esto es 60,000 pesos. Con cero centavos, pero son 60,000 pesos. Usted ya sabe que es 60,000, pero no queda volando si no dice 60,000 pesos. Ahí está el símbolo de pesos. Y ese formato, pues, es importante ponerlo. Hay más. Voy a colocar aquí otro de 60,000. Voy a colocarle primero general para que pierda el formato. Y ahora voy a ir a seleccionar contabilidad. ¿Qué pasó con contabilidad? Bueno, fuera de que le colocó el punto, la coma, el símbolo. Mire que el símbolo lo dejó como separadito. Sí, visualmente tiene los mismos elementos, pero, pues, el símbolo pesos está a un ladito para que no interfiera con la lectura del número. Pero, en cambio, en el anterior formato, pues, tenía el símbolo pesos pegado al 6. Entonces, esa ya es otra forma. Y en este caso, este formato se llama un formato de contabilidad. Bueno, ¿qué hay más formatos? Sí, por aquí abajito, por aquí arribita, digo, hay más formatos. Dice fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, etcétera. Estos son varios que hay ahí. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de cuando colocamos el 19 y el símbolo por ciento? Bueno, lo voy a seleccionar, un clic, y miren que arriba aparece que el formato de esa celda es tipo porcentaje. O sea, que él sabe que ese 19 por ciento, pues, es un porcentaje, solo con colocarle este numerito. Sí, comportamiento raro, ¿no? Ni siquiera fuimos arriba a cambiar el tipo de formato, sino lo que hicimos fue colocar el símbolo de porcentaje y él asumió que el valor, pues, era un porcentaje. Lo mismo pasa aquí con el 5. El 5 pasa exactamente lo mismo, él asume que es un porcentaje. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay unas características de los formatos que a veces se colocan solitas y hay otras que sí nos toca colocarlas a nosotros. Por ejemplo, voy a hacerlo por aquí a un ladito. Si yo tengo una fecha, escribo, por ejemplo, 23, que es hoy, 0,9 de 2022. ¿Sí? Esto es un formato por lo general, pues, cuando uno empieza a escribir, todos los formatos se llaman general. Pero cuando yo presione Enter, este formato lo va a reconocer y va a decir, no, esto no es un formato general, esto es un formato fecha. Entonces, voy a presionar Enter. Me voy a devolver otra vez a la celda y miren que en la parte superior aparece que esto es un formato de fecha. Entonces, hay formas de escritura que también cambian esos formatos automáticamente. El de porcentaje y el de fecha son los más comunes. Los que uno casi siempre hace y ni siquiera se da cuenta que hace los cambios de formato. Los demás sí son más complicados porque toca ir arribita y seleccionar el tipo de formato. Entonces, esa es una de las cosas que pasa. Si él no reconociera la fecha, miren ese 2309 del 2002, lo voy a cambiar a general. Si él no reconociera que es un formato de fecha, miren el número que me coloca. 44,827. ¿Ese número a qué se debe? Pues, ese número se debe a que él empieza a hacer un conteo de días a partir del 1 de enero del año 1900. Y cuando él empieza a hacer un conteo, entonces me muestra un valor numérico. Me dice, han pasado 44,827 días después de ese 1 de enero de 1900. Por eso es que aparece ese número. Pero si yo le pongo el formato adecuado, por ejemplo, este de fecha corta o este de fecha larga, pues me va a mostrar es una fecha. En este caso, viernes 23 de septiembre de 2022. ¿Listos? Entonces, esos formatos son interesantes para colocarlos. A veces nosotros escribimos y ni siquiera le ponemos formato, que es lo más triste. Pero no significa que no se pueda colocar. Bien. Bien. Bueno. ¿Listos? Vamos a, ahora sí, a jugar con otros formatos. Si ya se dieron cuenta, pues aquí están en el listado de formatos. Hay varios, diferentes. Pero yo voy a utilizar este que dice, esta opción que dice más formatos de número. Y voy a jugar con los formatos. Vamos a escribir un número. Listo. Ese número. 473,845. Bueno. Primero, ¿qué voy a hacer? Me paro abajito, vuelvo y subo otra vez. Y le voy a colocar separación de miles. ¿Dónde está la separación de miles aquí? O la más forma más rápida de hacer separación de miles. Este que tiene tres ceritos. ¿Listo? Esa es la separación de miles. O sea que si presiono esos tres ceritos, que son los que están como más cerca, voy a colocar una separación de miles. Hoy la selecciono y listo. Miren que ahora queda 473.845 y ahí vienen los decimales, coma, cero, cero. Ese formato ya cambió. Ya no es general. Miren que arriba dice contabilidad. Entonces, ese formato también él dijo, uy, eso se volvió un formato pues parecido a los de contabilidad. Y listo, asumió ese papel. Pero resulta que al ladito hay unos ceritos con unas flechitas. Uno me sirve para aumentar decimales. Digamos que yo necesito cuatro decimales. Entonces presiono dos veces más y miren que abajo ya me aparece cuatro decimales. Pero yo quiero menos. Yo no quiero tantos decimales. Listo. Voy a dejarlo en uno. Entonces el numerito ya cambia. Una vez que yo lo modifico, ya no es formato contabilidad, sino miren que aquí dice, personalizada. Que es una forma de decir que nosotros pues modificamos el formato. Que le hicimos algún cambio. ¿Qué cambio le hicimos? Pues le quitamos un cerito a los decimales. ¿Se acuerdan? Esa es una de las cosas que hicimos. Se lo quitamos. Y como se lo quitamos, entonces ahí es donde personalizamos el formato. Bueno, hagamos otro con otro número. Bueno, pongamos aquí este número. Listo. Voy por acá. Coloco el número. Y voy a ir aquí arribita donde están los formatos y voy a decirle más formatos de número. ¿Qué tiene esta opción? Esta opción tiene categorías. Si usted se acuerda la categoría de contabilidad, esa la utilizamos ahorita, moneda, fecha. Y de aquí está porcentaje. Bueno, son categorías, son como grupos de familias. En este momento está general y general tiene algo que se llama una muestra. Una muestra es cómo vamos a visualizar el formato. Entonces aquí, pues, es el mismo número que escribimos básicamente, pero porque no tiene un formato específico. ¿Listo? Eso es el formato general, sin formato prácticamente. Bien. Voy a seleccionar, por ejemplo, el formato de moneda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, el formato de moneda tiene aquí la muestra. La muestra es el formato que le estamos aplicando. Si usted se fija, aquí me dice que la muestra tiene dos decimales. Por aquí dice posiciones decimales 2. Dice que tiene un símbolo de pesos. Por aquí está el símbolo de pesos. ¿Listo? Y eso es lo que nos está indicando en las otras casillitas. ¿Cuál es el símbolo que debería tener ese formato? ¿Y cuántos decimales tiene que tener? Pues, esas son características especiales de ese formato. Otra cosa serían, por ejemplo, los números negativos. Miren, acá abajo habla de los números negativos. ¿Cómo quiere usted escribir los números negativos? ¿Con un menos adelante? Mire, ahí está un menos adelante. ¿En color rojo? Bueno, ahí está el color rojo. O el menos adelante, pero en color negro. Y son tipos de formatos que yo puedo aplicar. Sí lo necesito, pero en este caso solo funciona para números negativos. El número que tenemos es positivo. No tenemos un menos delante, entonces ese número es positivo. Entonces, ese formato de que está allá abajo no se va a aplicar. Bueno, y eso se puede modificar, ¿no? Vamos a modificarlo acá. Resulta que yo no estoy, yo no estoy interesado en los pesos, sino que yo voy a trabajar con Bitcoin. Entonces, aquí selecciono Bitcoin. Y el símbolo ya cambia. Vamos a aceptar. Y miren que el símbolo de Bitcoin es como una B con dos, con unas punticas a los extremos. Entonces, aquí yo ya estoy diciendo, uy, esto es un Bitcoin. O son Bitcoin. Esto es como una manera virtual. ¿Listo? Bueno, pero yo digo, no, ese no era. Yo quiero más formatos de número, símbolos, y voy a colocar, todos estos son de español, peso, inglés, pesos, pesos, libras. Entonces, resulta que yo me voy al Reino Unido y allá utilizan una moneda que se llama libras. Entonces, voy a colocar la libra o el símbolo de la libra. Parece como una E. Bueno, ahí está el símbolo de la libra. Al lado del 2. ¿Listos? Entonces, todo eso se puede modificar. Esos formatos pueden cambiar a su gusto. Bueno, toca es hacer práctica, ¿no? Empezar a mirar a ver qué puedo agregar, qué no puedo agregar, etcétera, etcétera. Listo. Voy a devolverme aquí un momentico. Le voy a decir valor unitario. Voy a decirle, pongámosle un símbolo de pesos. Y ahí le colocó la separación, la coma. Lo convirtió en contabilidad de una vez, solito. ¿Listo? Pero, si escribo abajo, no pasa nada. Diferente. ¿Por qué? Porque solo le colocamos a la primera celda el formato. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarle el formato a las demás celdas? Tal cual lo hicimos en descripción. Me paro en el 3000. ¿Sí? Me voy a la esquina inferior derecha. Mantengo presionado el clic izquierdo. Y me muevo hacia abajo. Hasta el 36. Ahí ya suelto el clic. Acuérdense que él me copia por lo general. Yo voy aquí a las opciones de autorrelleno. Y le digo que no me copie las celdas. Solo que me rellene con el formato únicamente. ¿Sí? Rellenar formatos solo. Listo. Miren que el segundo numerito ya tiene el formato de contabilidad. No importa usted dónde escriba. Todos van a... Ah, bueno. Este está muy largo. Cuando aparece así esos numerales es porque está muy largo. Listo. Ahí va. No importa dónde escriba. Ahí tiene todos el formato. ¿Listos? Bueno. Cuando salen estos numerales no se asuste. Eso es el mismo número. Lo que pasa es que no cabe en esta celda. Y usted sabe que para que algo se pueda visualizar en la celda. Pues usted puede, por ejemplo, cambiar el tamaño de la columna. Y listo. Tomámoslo acá un poquito. Un poquito. Otro poquito. Me da vaina es que de pronto se me descuadre todo el formato. Listo. Sí, se me descuadró. Entonces voy a correrlo de aquí en la descripción. Y después de la G. ¿Y qué le pasó a esto? Ya. Casi que no lo puedo cuadrar. Listo. Ahí ya se ve el numerito. 564.346 con 00 en decimales. Y el símbolo peso. Esto es un formato de contabilidad. Entonces miren que selecciono el primero. Configuro el formato y después le paso el formato a los demás. Inclusive hacia el lado funciona, ¿no? Estoy aquí en el 3000. Extiendo. El formato hacia la derecha. Y suelto. Para cualquier lado funciona. Puede ser de forma vertical o de forma horizontal. Aquí le digo igual. Rellenar formato solo. Listo. Lo que yo escriba. Va a adquirir el formato de una vez. Entonces ahí ya tenemos el formato en total. Y ese es interesante porque pues yo no necesito hacer el formato todas las veces. Bueno. Quiero pasar el formato a las demás. Bueno. Bajémoslo. Vamos hasta la esquina. Recuerden que tienen que presionar la parte inferior. La esquina inferior derecha. Ahí cuando soltamos ya aparecen los números. Y lo único que tengo que decirle es rellenar formato solo. Listo. No llena información sino lo que hace es colocar todas las celdas en el formato que estamos utilizando. Que en este caso es un formato de contabilidad. Y así extiendo los formatos. Pero se ve más bonito. Bueno. La cantidad no. La cantidad. No es que tenga un símbolo de pesos. Aquí puede ser por ejemplo unidades. Y estamos hablando de bolsitas de té. Entonces digamos que estamos comprando 30 bolsitas de té. Listo. Bueno. Claro. El total no es ese. Pero estamos comprando 30 bolsitas de té. Y ahí ya después hacemos la operación en la columna total. ¿Listos? Entonces miren cómo se puede colocar formatos. Que eso es algo que necesito que practique. Que cómo colocar los formatos de números. Aunque se puedan hacer otras cosas. Pero eso es algo que se puede colocar. Y se ve más bonito. Se ve más bonito que coloquen los formatos inicialmente. Bueno. Listo. Miremos otros formatos por acá. Otras cositas que se pueden hacer. Por ejemplo. Con un número también. O hagámoslo con texto primero. Vamos a colocar aquí texto. Pongámosle aquí la palabra título. Yo voy a personalizar aquí este título. Y le voy a hacer un cambio muy sencillo. Que es colocarle por ejemplo un color. Si usted me dice. Ah y aquí ya está el símbolo de color. Listo. Pero lo voy a hacer con el formato. Voy aquí a general. Busco más formatos de número. Si voy a ir hasta abajo donde dice personalizada. Y en personalizada. Miren que el primero que está seleccionado se llama general. Digamos que en este momento personalizada y general. Es como si yo no tuviera formato. Como si no le hubiera hecho nada a ese texto. A ese título. ¿Qué podría hacerle? Por ejemplo. Voy a seleccionar el segundo. El segundo tiene un cero. Eso es para un número. Pero voy a ahorrar el cerito. Voy a ahorrar el cerito que está aquí en tipo. Para hacer mis propios formatos. Entonces voy aquí donde está el cerito. Lo borro. Voy a utilizar el corchete que tiene. Bueno eso se llama un paréntesis recto. Voy a poner un color. Que utilicemos por ejemplo el. Azul. Y cierro el paréntesis. Entonces esa forma de escritura entre paréntesis. Le está diciendo que el texto. Sí. Va a tener un formato con color azul. Simplemente colocándole así. El texto se va a volver de color azul. Entonces le voy a decir aceptar. Y miren que título ya se volvió. De color azul. Entonces el formato se puede personalizar también de otras formas. Hagamos otro. Pensemos a ver. Tengo un valor de 8 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Ahí tengo 8 millones. No le he dado formato. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a formato personalizado. Esos son formatos de número. Puede ser que yo utilice número, moneda, contabilidad. Cualquiera de esos funciona. Pero voy a utilizar personalizada. Bien. ¿Qué aparece aquí? ¿Cómo podría ser un formato de tipo general? Bueno, como si no tuviera nada. Un formato con un separador de miles. Es este que aparece acá. Si usted se da cuenta es numeral. Como indicando. Oiga, ponga un número adelante del punto. Sigue el punto. Y posteriormente hay tres cifras. Terminadas en cero. O sea, dos numerales y un cero. ¿Eso qué significa? Pues que él coge, coloca un punto. Una vez que cuente cuántas cifras le indicaron. En este caso le indicamos tres cifras. El cero por acá y dos símbolos de numeral. Y eso significa pues que él tiene tres cifras. Y después debe colocar el punto. Separación de miles. Fácil. Si usted le coloca la coma al final. Y le da, no sé. Otros dos números. Puede ser dos ceros. Entonces aquí ya le está diciendo que él va a ser decimal. ¿Listos? Entonces esos formatos que ustedes ven ahí. Que se ven tan raros. Básicamente son los formatos que uno puede escribir. Muchos ejemplos. Pero pues uno los puede modificar. Bueno, si ustedes ven aquí el color rojo. Ahí están aplicando el color rojo. Para uno de los formatos que es negativo. Pero uno pues también lo puede hacer. Bueno, vamos a cambiar entonces ese formato de ese 80 millones. Por este que está aquí que es el de separaciones de millones. ¿Listo? Vamos a decir aceptar. Y ahí ya queda 8 millones separado. Pero yo no quiero que se vean los tres ceros. No, yo no quiero que se vean tantos ceros. Yo creo que me aparezca una M de millones. Por ejemplo. Entonces voy a ir a los formatos. Más formatos de número. Y en este caso. Yo voy a colocar arriba donde dice. No. Estábamos en personalizada. Ahora sí. En donde dice tipo. Voy a colocar lo siguiente. Si yo quiero colocar decimales. Coloco una coma. ¿Listo? Entonces por ejemplo. Coloquemos una coma. Y un cero. Entonces miren que la muestra. Ahora me está mostrando. Un cero. De decimal. Bueno. Ahora digo. Bueno. Ese cero no me gustó. Borrémoslo. Y resulta que yo quiero más bien. Que él me oculte tres ceros. Entonces le digo un puntico. Al final. Cuando le pongo un puntico al final. Si ustedes se dan cuenta. La muestra. Cambia a ocho mil. ¿Listo? Entonces. Es solo una forma visual. Estamos viendo los tres ceritos. Y en la otra. No estamos viendo los tres ceritos. Pero no significa. Que no existan los tres ceros. ¿No? Los tres ceros. Siguen existiendo. Ahora. Si un puntico. Oculta tres. Tres ceros. Entonces. Imagínense. Que hace otro punto. Pues oculta los otros tres. ¿Y qué aparece en la muestra? Pues aparece un ocho. ¿Qué pasó con los otros seis ceros? Los ocultamos. Con los punticos. Al final. Entonces. Esos punticos. Ocultan cosas. Entonces. Ocultan. Esos tres valores. Que están. O esos tres cifras. Que están ahí. Antes del punto. Bueno. Y me falta. Dijimos que le vamos a colocar una M de millones. ¿No? Cuando usted va a colocar un texto adicional. Que debe aparecer. Entonces lo coloca en tres comillas. Voy aquí. Abro comillas. Dobles. Dobles. Coloco una M mayúscula. Y cierro comillas. Entonces. Miren que en la muestra ya me aparece. Ocho M. Y aceptar. ¿Qué pasó aquí? Mire. Aquí se ve visualmente. Dice 8M. Pero si usted mira. El número realmente es un 8000. Y eso ya es otra cosa. ¿No? ¿Cómo lo ve uno? Ese 8M. Y cómo realmente es el número. Que en este caso es 8 millones. Y esos formaticos. Pues se puede cambiar. Ese formatico se puede adaptar. ¿Listos? Bueno. Estas son varias cositas que uno puede hacer. Hay que jugar con los formaticos. Hay que empezar a mirar cositas. Ah bueno. De día. De estos de día. Vamos a cambiar una fechita. Por aquí. Para que vean que eso también se puede cambiar. Pongamos 23 del 09 del 2022. ¿Listo? Ahí está el formato fecha. Listo. Pero la voy a personalizar. Entonces. Voy arriba. Más formatos de número. Ahí están fecha. Y. ¿Cómo es la fecha? La fecha. Si ustedes ven ahí. Hay varios ejemplos. Por ejemplo. El formato de fecha. Ah bueno. Vamos a ir a personalizar primero. El formato de fecha es. D. Es para los días. M. Es para los meses. Y. Es para los años. ¿Listo? Ese es el formato que. Que tiene por defecto Excel. Y. Así él reconoce. Pues que estamos hablando de una fecha. Pero. ¿Qué pasa si yo le coloco. En vez de una D. 2D. ¿Listo? Voy a ir entonces a tipo. Y delante de la D. Le voy a colocar otra D. O ahí detrásito. Le voy a colocar otra D. ¿Listo? Bueno. Le voy a colocar otra D. 3D. ¿Qué pasó con esas 3D? Miren que el formato y la muestra. Ya no me está mostrando el día 23. Sino me está mostrando. VIE. Una abreviación de viernes. ¿Listo? Entonces en vez de mostrarme la fecha. Yo le estoy diciendo ahora. Muéstrame el día. Colocándole por supuesto. Varias D. En este caso 3. Y ahora le voy a colocar otra D. Otra. Uy. Le coloqué la D donde no era. Perdón. Me muevo un momentico. D. Listo. Ahora dice. No dice VIE. Dice Viernes. Viernes. Para que se den cuenta que cambió la palabra. Ya no dice 23. No dice VIE. Sino dice la palabra completa. Viernes. Entonces miren que cuando yo agrego. Esas letricas. Esas mismas letras. Pues él cambia también la parte interna. La M. Está en número. Y cuando tiene 2M. Pues está mostrando número. Si le pongo 3M. Mire que ya muestra la palabra. CEP. Que sería una abreviación de. Septiembre. ¿Cómo ayogo yo para colocar toda la palabra completa? Pues coloco otra M. Y 4M. Me muestra. El mes. Completo. Escrito. No el número. Sino escrito. Y ahí me aparece. Septiembre. Bueno. ¿Qué pasará con las Y? Mire ahí las 4Y están. O sea que ahí dice. 2022. ¿Qué pasaría si solo tengo 2Y? Pues solo me aparece el 22. Ya no me aparece el primer dos cifras. Que es el 2 y el 0. Entonces mire que este formato yo lo puedo empezar a cambiar. A mi gusto. Miremos acá otro cambio. Pongamos aquí 1, 2, 3, 4. Coma. Listo. Entonces mire. Coloqué 4D. Después le puse una coma. Le di un espacio y coloqué 2D más. Entonces ¿qué me está mostrando? 4D. El día. Vamos a ampliarlo un poquito. 4D. Es el día pero en texto. 2D. Es el día. Pero en número. Y el mes. Miren que está completa la palabra septiembre. Y el año sí grave. Porque solo escribimos las dos últimas cifras. Entonces este formato que escribimos que tiene 4D, 2D, barrita, 4M, barrita, Y, Y. Pues es el formato del 23 de septiembre. De 2022. ¿Listos? Mire que ahí jugando con esas letricas. Vamos mirando cosas. Bueno. Y aceptar. Ahora miren cómo aparece la fecha. Viernes, coma, 23, septiembre de 2022. Y esas modificaciones pues están en el formato personalizado. Aquí en el formato personalizado hay muchísimas más. Muchísimas. Todos esos garabatos que usted ve ahí. Todos esos garabatos son muchísimos. Muchísimos. Pero pues la idea es que por lo menos practicar con unos cuantos. Y ver, darse cuenta cómo cambian los formatos dependiendo de lo que usted tenga. Y lo que configure. Y eso es lo importante. Bueno. Listo. No sé si haya preguntas hasta aquí, hasta el momento. No sé si todavía haya vida. Todavía hay vida en este mundo. Bueno. No sé si alguien falte. Uy, ¿qué pasó con la lista? Ah, estoy aplicando un formato. No sé si alguien falte en la lista. De pronto de los que. Cuéntame. Nombre. Diana Guerrero. Diana Guerrero. Por aquí. Listo. Alguien más. Nadie más falta. Yo, Marily Castañeda. No me veo. Bueno. Ya voy por aquí. Marily Castañeda. Listo. Gracias. Alguien más. De nada. Alguien más. No. Bueno. Listo. Listo. Entonces. Si se dan cuenta. Hicimos hartas cositas de formatos. La cuestión es que en estos, en estos formatos, inclusive de factura, pues, también hagamos eso, ¿no? Nos identifiquemos dónde está el formato. Y empecemos a rellenar las cosas. Una vez que ya tengamos el formato completo, que no le vayamos a hacer nada. Ni de pronto no, pues, ya digamos que está elaborado. Vamos aquí a archivo. Vamos aquí a imprimir. Y las opciones que están aquí, pues, ya empiezan a cambiar. Sí hay muchas que conocemos. Por ejemplo, aquí dice orientación vertical. Ustedes ya conocen cuál es la orientación. Carta. Ustedes ya conocen que es un tamaño papel. Y aquí personalizado con esa estrellita es el símbolo de margen. Listo. Bueno. Pero, pues, vuelve y juega mi ejemplo de la cédula. Cuando usted le dice amplía el 150, pues, eso se vuelve más grande. ¿Sí? Y aquí también podemos volverla más pequeña. Entonces, supongamos que ese formato está muy grande. ¿Sí? Es más, hagámoslo más grande como para que se vea diferente. Mire ahí que ahí la columna total alcanza a entrar. Voy a volver la columna total un poquito más grande. Y ahí ya se debería salir la columna total. ¿Listos? Voy a ir a archivo. Imprimir. Y mire que la columna total ya no aparece. Porque la columna total, como estaba muy grande, se salió de la hoja y se fue para otra hoja. Miren, ahí está. La columna total, toda se fue para otra hoja. Bueno. Entonces, resulta que puede ser que yo no, yo modifique tanto las columnas que ya no tengo ni siquiera espacio para sacarle un pedacito. Para volverlas más pequeñas y que efectivamente la columna total, pues, entre a este formato. Entonces, podría ser modificar la margen. Esa es una. Si le pongo margen estrecho y bueno, ahí se cuadra y sí, parece ahí que como que ya entra, pero vuelve y se me descuadró el margen en la parte superior. Pero bueno, voy a presionar control Z. Uy, aquí no funcionó. Normal. Y. Última configuración personalizada. Ahí está. Creo que todavía me quedó muy arriba. Espera un momentico. Cambio aquí el margen. Voy a cambiar aquí el margen de almacenes. Pachita lo voy a bajar. Listo. Ahora sí se me ve loco. Ahora sí. Voy a ir a archivo, imprimir. Listo. Ahora sí. Ahí está el formato. La columna total no la vemos. Es más, donde dice iba y descuento, solo vemos el título, pero no vemos el valor. Bueno, ¿qué podría hacer ya también? Ya digamos que no funcionó con el margen. Entonces, lo que voy a hacer es decirle aquí donde dice sin escalado. Le voy a decir personalizar opciones de escala. Listo. Y aquí vuelve y juega el 100% que aparece aquí. Y le digo, por ejemplo, cámbienme al... Pongamos un 90. A ver cómo aparece. Listo. Pongo 90. Y le digo aceptar. Bueno, entonces se volvió el formato un poquito más pequeño. Sigue que ya casi no se ve el formato. Pero, ¿qué pasó con la columna total? Mire, ya entró la columna total a la hoja. Entonces, ya podemos ver la columna total, que es lo importante. ¿Sí? Pero, ¿qué hicimos? Pues modificamos la escala. La escala de la hoja la reducimos. Del 100% lo pasamos al 90%. ¿Qué? Qué bueno. No deberíamos haber hecho eso si no es como la última opción, ya que no le pudimos sacar espacio a las columnas. Pues, bueno, voy a dejarlo otra vez al 100. Aceptar. Listo. Y ahora me voy a ir a la hojita y ahora sí le voy a reducir el espacio. Puede ser aquí a la E. Y a cantidad. Y un poquito a total. No entra. Voy a reducirle a la C. Listo. Ahora sí entró. Listo. Ya tenemos total dentro del formato, que es la columna H. La última que nos faltaba entrar al formato. Y ahora sí vamos a mirar que la impresión pues tiene todo el formato completo. ¿Listo? Entonces podemos jugar con ese tipo de elementos. ¿Listos? No sé si ese sonidito fue algo aquí de alguna pregunta. Bueno. Entonces esto ya es el formato. Nos falta un pedacito abajo, pero pues eso se hace de la misma forma. Aquí no hay fórmulas en este caso. Aquí solo hay que hacer un formato para practicar cómo se juega con los tamaños, con los colores, con los tipos de formato. Con ese tipo de elementos. ¿Listos? Entonces, esa es básicamente la unidad. Varias cositas que tienen que ver con la unidad. Voy a mostrarles aquí un momentico. El formato dice formato, columnas y filas, visuales, numéricos, personalizados y opciones de impresión. Para las opciones de impresión, recuerde que empezamos desde cuadra la hoja. Eso es importante. Si no cuadramos la hoja, eso es grave. Nos va a quedar todo descuadrado y nuestra hojita nos va a quedar fuera y el formato no se va a ver. Y ahí ya hicimos una factura en un gráfico. ¿Listo? Bueno, no la llenamos de productos, pero se podría llenar. Por lo menos ya tenemos los espacios, que es lo importante. Entonces, aquí ya practicamos un poquito el manejo de las columnas, de algunas cosas de los colores. Entonces, ya para la siguiente, pues sí, formulamos. Aquí ya empezamos a hacer fórmulas en Excel, que es lo que nos interesa. Pero, pues, esta parte hay que practicarla un poquito, porque me da, pues, la habilidad de crear, por ejemplo, o manipular las columnas, las filas, los colores. ¿Sí? Y así yo le voy cogiendo el tiro, pues, a hacer cositas bien bonitas. De pronto acordes a la empresa, ¿sí? Porque de pronto este color verde es el color que utiliza la empresa. O si voy a meter por aquí el logo, pues, entonces, ya le puedo meter un logo en la parte del encabezado a los formatos. Y ya puedo empezar a hacerlo parecer más como si fuera la empresa o mi almacén. Y ya esto empieza a cambiar un poquito el aspecto. Y esta facturita, pues, ya se ve un poquito mejor. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, esta unidad 2 es más como para que usted agilice el movimiento y se familiarice más con el movimiento de columnas, de filas, colores, con los formatos que deben tener los, la información, ¿sí? Para que usted, pues, desarrolle esa habilidad. ¿Listos? Esa es básicamente la unidad número 2 para que la tengan en cuenta. Bueno, pues, yo les hago este ejercicio como para que vean cómo se hacen algunas cositas, ¿no? De pronto se me escape algo por ahí, pero ustedes ya lo revisan. Recuerden que tienen ahí la fundamentación. De pronto ahí le cuentan alguna otra cosita que yo no le he contado. Pero, pues, no se les olvide repasar, que es lo importante. Para la siguiente sesión, que es nuestra siguiente sesión, es, ya les digo. Bueno, nuestra siguiente sesión, si no estoy mal, es el martes. Vamos a ver. Sí, el martes. El martes 27. Pues, para esa, les voy a recomendar que, pues, hayan estudiado la unidad 1, la unidad 2, y hayan presentado las evaluaciones correspondientes. ¿Listo? Recuerden que cada unidad tiene evaluación, y, pues, ahí sí, más o menos vamos ya nivelados hasta la unidad 2, y con eso el martes entramos a la unidad 3, ¿sí? Esa semana hacemos la unidad 3, la unidad 4, entre martes y jueves, y el siguiente lunes ya hacemos la última unidad, que es la 5, y ahí se nos acaba el curso. ¿Listo? Se nos acaba la felicidad. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes, algo que quieran saber? O no hay ningún problema. Recuerden que este curso es cortico, ¿no? Este curso es como de unos 10 días, entonces, nos toca hacer esas unidades como cada dos días. Entonces, por eso, hasta la siguiente sesión, pues, la idea es tener ya esas dos evaluaciones presentadas. Cuéntame, Cindy. Prefe, una pregunta. Es que yo no manejo WhatsApp en el correo que tú me diste. ¿En qué horario más o menos tú estás disponible para enviarte cualquier duda o pregunta? En el correo, sí. Yo tengo correo. Yo, por lo general, miro los correos todo el tiempo. WhatsApp no lo miro mientras que estoy en clase. Eso sí, si ahorita me están escribiendo en WhatsApp, créanme que no estoy viendo. Es más fácil que yo me entere del correo porque a veces suena por ahí. Entonces, aquí en este momento estoy en el computador y puedo escuchar el correo sonar. Pero es porque estamos en clase. Yo cuando estoy en clase no contesto nada. No contesto correos, ¿no? No contesto WhatsApp porque estoy con ustedes. Pero en otro momento, claro que sí. Yo contesto los correos. Me pueden enviar preguntas. Si están haciendo el ejercicio y no les cuadra algo, pues me pueden enviar el ejercicio y me pueden preguntar. Me pueden decir, profe, es que esta fórmula no funciona y me sale un error y no sé por qué es. Y ya la he revisado 50 mil veces y nada. Entonces, me envían el archivo y yo les digo, mire, aquí está el problema, por ejemplo. Sí, no hay problema. Me preguntan por correo también. No tienen que usar WhatsApp. WhatsApp lo creé como para los que les gusta utilizar WhatsApp y me pueden escribir por ahí también. Vale, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Bueno, entonces, juiciosas, el fin de semana, que pasen un feliz fin de semana. No se les olvide las dos primeras unidades. Hagan, practiquen para perderles el miedo a Excel. Eso es de práctica. Eso es de sentarse ahí. No es que vayan a dañar el Excel. Tranquilos, eso escribir no daña nada. No se vayan a asustar. ¿Vistos? Y practiquen y hacen cositas y así no les queda bonito la primera vez, pues la siguiente va a estar mejor. Entonces, que pasen un feliz fin de semana. Ya ahorita les subo la asistencia por correo. Les envío el formulario de asistencia que toca llenar. Y la grabación también se las envío ahorita por correo y las subo a la plataforma. Ah, para los que no saben de la grabación, por aquí al final de la unidad 5 hay un botón de grabaciones. Y ahí tengo algo que se llama lista de reproducción, donde está el video de la clase anterior. ¿Listo? Entonces, ahí está el video. Ahí lo pueden mirar si necesitan repasar. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí me despido. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, juiciosas, que trabajen mucho. Igual, profe. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, se cuida.